Hola, hoy os saludo desde Madrid, queremos hacer unas visitas a unos amigos, pero viaje rapidito, exprés, vamos a pasar una noche y de verdad, tengo que recomendaros estos apartamentos, porque para familias grandes como las nuestras, mira, tenemos una zonita con dormitorio Tercer dormitorio, además súper bien localizado, en Buen Carrar, junto a Gran Villa, muy grande, ¿es que sí? Aquí tendríamos un baño, por aquí, continuamos el pasillo y llegamos a la zona, quiero que haga la casa nueva como esta casa Bueno, tomaremos nota, porque la decoración es que es estupenda, es muy muy bonita, y esto ya, es que es el comedor, cocina Os hayan dejado los niños un montón de libros para pintar y están súper súper a gusto Se llama esta cadena de apartamentos, alter home, yo os voy a poner aquí en la cajita desvistable Esta es la cocina que tiene esta secadora, la deseamos, y otro baño Venga chicos, feliz por aquí Os tengo que compartir este vídeo, he visto que ha sido trending topic en Twitter, a mí me han contactado para que ayuden en su difusión pero sinceramente no lo hemos visto todavía, sé que es un anuncio muy emocionante Hijo, dile a tu madre que estaba buenísimo ¿Qué os ha parecido chicos? Muy bien, cuando ahorita salga mi ejército voy a hacerle los macarrones Ay, esto es de tomate, por su único plato que he preparado, es muy bonito, muy emotivo, una idea preciosa Si veis el vídeo, compartid con el hashtag sientes o no sientes, yo os he puesto el link en los stories anteriores y después de hacerlo, responded a esta pequeñita encuesta y decidme si os ha emocionado o si no os ha emocionado Me estáis escribiendo muchísimo para contarnos si hemos leído la noticia que ha salido en Telecinco y en Cuatro Pues gracias a vosotras sí, me habéis pasado cantidad de pantallazos y no pasa nada O sea, si entendemos que cada vez aparecen más noticias, más... Si de algo estamos convencidos nosotros es de que todo lo que hacemos nos nace del corazón de la felicidad de nuestros hijos, de todo lo que compartimos con total transparencia Creo que en esta vida, cuando estás seguro de ti mismo, nada puede dañarte Aunque tenemos que agradecer todos los comentarios buenos Mira que sois cotillas, no os voy a poner la noticia, porque realmente ni siquiera es una noticia Es un artículo y tampoco tiene mucha chicha Pues básicamente se pone entre dicho que si somos de Lopus Dei, que si tenemos asistenta, que digo yo ¿Qué problema hay en confirmarlo si pues así? Ninguno Y para colmo de colmo lo ha escrito Perra de Satán, que yo la quiero mucho Así que un mensaje, la próxima vez pon cinco peros que sean constructivos y no destructivos El bombo que está dando de sí este artículo Pero de verdad que precisamente hacía estos stories para que veáis que lo estoy tratando con muchísima ironía Os he contado que conozco a Perra de Satán, bueno, la sigo, ella nos sigue también además con mucho cariño Y simplemente ha puesto los peros Por si alguien nos sigue el perfil de Green Corners, tengo que publicar estas fotos de los pequeñitos en mi perfil también Muchísimas gracias por poner toda la confianza en estas prendas ¡Ahora es la tierra de la tienda!